Sí, es importante tener esta disponibilidad y tener la convivencia con el público. Muchas veces nos vamos y no tenemos la oportunidad de tener el contacto con la gente y sobre todo dar un buen mensaje, un buen mensaje hablando qué es tan importante hacer ejercicio, qué es tan importante tener una buena alimentación y darles un poquito de nosotros, de nuestra experiencia como deportistas, de lo que nos dedicamos, lo que es la lucha libre, un deporte contacto, un deporte espectacular, un deporte a donde creo que una cultura que es parte de nuestra cultura mexicana. La lucha libre nos ha dado para nosotros muchos beneficios, como conocer muchas partes del mundo, conocer gente importante, pero sobre todo tener el estandarte de dar un mensaje positivo a la gente.